Como un chantaje, calificaron partidos de izquierda la solicitud del Sindicato del Sector Salud para el pago del bono sexenal por parte del gobierno estatal. Dicen que de llevarse a cabo un paro laboral, solo se perjudicaría a la ciudadanía. Este tipo de prestación no aparece en ningún apartado de la legislación laboral de nuestro país y de ninguna parte de nosotros. Esperamos que las autoridades no caigan en el chantaje del Sindicato de la Secretaría de Salud y mantengan su postura en no pagar este capricho de Marta Alvarez. A mí me parece que no están pugnando realmente por los derechos de los trabajadores. Nos gustaría ver encabezando una lucha encarnecida en la defensa del sector salud, en la defensa contra la privatización del sector salud, que eso sí, no les va a afectar solo cada seis años, les va a afectar de por vida, y no solamente a ellos, a todos los ciudadanos. Yo creo que es justo la demanda de los trabajadores. Habría que analizar los presupuestos, habría que analizar la situación económica, pero es algo que se viene manejando desde hace ya muchos años. Entonces, habría que analizarse a fondo y sobre todo buscar las salidas necesarias para evitar que al final de cuentas los participados, repito, sean los ciudadanos. Gracias por ver el video.